Es un respaldo absoluto a mi gestión. Es muy interesante que estoy obteniendo la reelección de los votos que los obtuve en la gestión que me entrevisté hace cuatro años. Y eso para mí es muy significativo. Quiere decir que los señores magistrados han valorado en la verdadera dimensión del trabajo que hemos realizado. Y con el pueblo de Costa Rica puedo reiterar mi compromiso en continuar con los proyectos que tenemos. Hemos tratado de dar una lucha franca y transparente contra la corrupción en materia de...